Y hey, ¿qué traen esa racita? Bienvenidos a la séptima edición de Mamartes. Vamos a ver qué tal están los memes de esta semana. Pelean Sasuke y Orochimaru. El de los ojos verdes contra el ojo de Saringan. Cuando al fin compras juegos en Steam y dejas de descargar los piratas. Un güey me dice, yo soy de puros juegos fáciles, como los Zelda con piedras sheikas o los Call of Duty normal. Yo. Guapo. Un avión volando. Eso explica muchas cosas. Yo metiéndome un autogol en el FIFA. No me lo va a creer, joven. Lo pendejo no se quita. Ser respetados en todos lados, menos en su comunidad. Assassin's Creed y Halo así de... Hijo de puta. Sujetos utilizan su Xbox Series como emulador para jugar God of War. El Xboxer después de jugar con Kratos así de... ¡Extremo! Díganme en los comentarios qué prefieren. Si son más de Playstation, de Xbox o de PC. Queremos ver sangre. Cuando matas al Elite y el último Grunt sale corriendo. ¡Vuelve aquí, baboso! Todos al ver Shadow of the Colossus. ¡Guachen el paisaje, homies! Como cuando tu compa se cree muy fan de Mortal Kombat, pero solo tiene Mortal Kombat contra DC. ¡No, matos! Yo hablándole a los pendejos de mi squad. Mientras yo esté de su lado en esta guerra, la victoria está totalmente garantizada. Cuando un boss te está causando muchos problemas, pero justamente sale el power-up que necesitas. A ver si esto es de tu talla. Yo me le quedo viendo muy románticamente a mi novia. Mi novia así de... No me gusta cómo. Me estás mirando. Cuando después de perder 272 partidas con tu dúo, te dice que la siguiente van a ganar. Ya no, hijo. No te creo. Güey, pero es lo mejor. No importa si no se gana, con que se diviertan en el juego. Como cuando en el Super Mario The Lost Levels te mataba un champiñón. Todos así de... Chicos, y también quiero comentarles que tenemos más contenido tanto en Facebook como en YouTube. Además que hacemos streams en nuestra página de Twitch para que nos vayan a seguir. La nuez de plantas versus zombies así de... Que New Rips defiende los videojuegos y dice que es una forma de entretenimiento. Todos nosotros así de... Mi mamá me pregunta... Oye, hijo, ¿qué tienes? Es que mamá, pasa otro día sin que me digan... O viejo sabroso. Meme para los de la vieja escuela o conocedores de los videojuegos. Toda Nueva York en el primer juego de Mario. Desastre de ese mono. Alguien me dice... Güey, los mods arruinan todo. Los mods así de... Oye, güey, si vas a ir a la fiesta, ¿verdad? La verdad es que no estoy seguro. Ándale, culón, va a ser un ratito nomás. El sábado a las 6 de la mañana... Yo creo que todos hemos sido víctimas de esos que va a ser tranqui. Cuando ibas al ciber a jugar y llevabas una memoria para llevarte los jueves. Y ahora empieza mi muy elaborado y universitario plan. Y eso fue todo por los memes del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron mandando sus memes y sobre todo que eligieron el fondo de la semana. Mi nombre es Emilio Vero y nos vemos el próximo mamartes con más nutritivos y jugosos memes. Pero no me voy sin antes recordarte que... Apunta la cabeza, no piques para abajo. Y síguenos en nuestras redes sociales como GamerHouse. Nos vemos en el próximo mamartes.